Pues aquello tenía una ventana, pasó por allí, no vio a mí, a un canario jugando a los chinos, y cuando entró, había que ponerse de pie, se le dio de venir para nosotros y nos cogió uno por cada lado, así, dándole a las orejas, te las ponía rojas como, como, y te saltaban casi las lágrimas. Pero es que eso lo hacía el tío todos los días, lo tenía que hacer, porque le engordaba. Y se llamaba, Juan, le decíamos, ¿a quién le irá a hacer la moto hoy? Cuando lo vio, va a pasar.